El día de anoche jueves se suscitó un hecho que entremeció a la cabecera municipal un primer asalto a mano armada a casa habitación que alertó a la población y a la dirección de seguridad pública. El director de la corporación Gabriel Fernando González Ávila afirmó tal hecho, el cual la dirección recibió una llamada de la ciudadana MGPS de aproximadamente 43 años de edad, esto al filo de las 9.30 de la noche, el cual pedía apoyo de la policía debido a un asalto que sufrió su familia. Aproximadamente como a las 9.10 horas, como a las 21.10 horas, me habló la propia licenciada Mayra, escuché su voz llorando, pidiéndome el apoyo de la policía porque lo acababan de asaltar. Le llevaron todo, supuestamente todo su dinero, pero nunca mencionó cantidad. Ella aduce que fueron dos personas encapuchadas que le apuntaron en la nuca y que le dijeron que entregara todo el dinero, fue todo lo que me comentó. González Ávila señaló que estas personas que portaban pasamontañas descendieron de un vehículo color rojo que fue identificado por la víctima. Se comenta de un vehículo rojo, creo que lo único que alcanzó a observar ella, que se huyeron en un vehículo rojo, con rumbo desconocido, pero realmente no se sabe, pues si son gente de afuera, son de aquí, pero para mí que según la primera línea de investigación que escuché comentar, de la misma propia policía, que es gente de estos, de la misma ciudad. Por otra parte, el director recomendó que ante este primer hecho inusual de asalto a mano armada, la gente tome sus precauciones y tome medidas de seguridad, sobre todo en sus viviendas, además de evitar caminar entre lugares oscuros en altas horas de la noche para evitar tragedias. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.